Con el apoyo de soldados, el gobierno boliviano emprendió el jueves tareas de fumigación en una ciudad al norte de La Paz para evitar que se propague la peor epidemia de dengue de los últimos 15 años que castiga Santa Cruz, la ciudad más poblada del país. Cientos de personas, incluyendo vecinos, funcionarios sanitarios y reclutas, se movilizaron para destruir criaderos y el mosquito transmisor de la enfermedad, que en dos meses provocó la muerte de 33 personas y más de 11.600 muertes, según el Ministerio de Salud. Pero este año, a diferencia de otros, ha incrementado más. ¿Cuánto más? Hemos superado en un momento, en la semana, por ejemplo, cinco de este año, hemos superado casi el doble de lo que habitualmente suele reportarse. Entonces ya se considera esto un brote. Por eso es de que se está haciendo. Hay un momento en que este incremento puede colapsar y puede haber personas fallecidas. Por eso es que se hacen estas actividades. Hasta la semana pasada, el foque del brote era Santa Cruz en el oriente, que concentra poco más del 70% de los contagios y la mayoría de los fallecimientos. El Ministerio de Salud informó que los contagios se empezaron a ceder esta semana en esa región, por lo que los equipos sanitarios ahora se concentran en otras zonas del país. El dengue es endémico en Bolivia y es transmitido por la picadura de un mosquito que prolifera en el oriente durante el periodo lluvioso como el actual. Sus síntomas parecidos a la gripe pueden complicarse hacia un cuadro potencialmente mortal. Rosalba Ruiz, Associated Press